¡Pillud! 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 Mis respetos, gratitud y admiración a Iván Alexis Pillud. Acaba de terminar una era en Racing. Acaba de poner punto final a su carrera con la camiseta de la Academia. El jugador que más títulos ganó en los últimos largos años de la historia moderna de Racing. Yo le quiero agradecer profundamente a Iván Pillud en este video. Y contarles a ustedes toda la verdad de la salida del jugador que ganó 5 títulos y que permaneció prácticamente de modo ininterrumpido durante 14 años con la camiseta del club. ¿Lo decidió Pillud? ¿La determinación la tomó la dirigencia? ¿Qué papel jugó Gustavo Costas? Todo eso y mucho más en este terrible video. Antes, presentamos a los amigos de OneXBet. ¡Vamos! Le damos la bienvenida nuevamente a OneXBet, la casa más confiable y con mejores cuotas del mercado. En este caso para el partido entre Chile y Argentina por la Copa América. Fijate, el conjunto trasandino paga 7.01 en caso de victoria, mientras que el empate paga 4.295 y la victoria argentina 1.525. Me la voy a jugar por la escaloneta y en este caso le voy a poner un total de 10 luquitas al equipo argentino. Si gano, me voy a estar quedando con un total de 15.250 pesos. ¡Qué locura, hermano! Así que no dudes en confiar en ellos a la hora de jugar en cualquier partido del mundo. Además, con mi código promocional GENTE vas a acceder a un bono de hasta 145.000 pesos con tu primer depósito. Te dejo el link en el comentario fijado para que te puedas registrar y seguir jugando de la mano de OneXBet. Recordá que debés hacerlo con responsabilidad y solo está permitido para mayores de 18 años. Tengo que confesarles que la noticia me impactó muchísimo. Que si bien yo pensaba que era momento, y lo quiero dejar en claro, de que Iván dé un paso al costado como jugador profesional de la institución, no dejó de shockearme saber que no lo vamos a ver más entrenándose con la camiseta de Racing, que no lo vamos a ver más como la bandera del vestuario, como el gran referente que teníamos ya en las últimas etapas fuera de la cancha. Un tipo positivo, que amó profundamente la camiseta de Racing, que encontró aquí su lugar en el mundo, que se bancó enfermedades, que se bancó jugar y no jugar, que se bancó críticas, que se bancó algunos aplausos irónicos, algunas bromas, pero que siempre trató de dar lo mejor. En épocas donde hay jugadores que no se quieren presentar a los entrenamientos, en épocas de Renieros, de Cardonas, yo quiero reivindicar a Iván Pichud. Y quiero contarles toda la verdad de su salida. Porque es un hecho que este miércoles, cuando Racing se presente a la pretemporada, al mando de Gustavo Costas, Pichud irá por última vez al cilindro mágico de Avellaneda, va a retirar sus pertenencias y le pondrá fin a una larguísima historia junto al club. Yo quiero ir de lleno, mientras vos te suscribís gratis, estamos así de llegar a los primeros 40.000 suscriptores, quiero ir de lleno a las razones, eso que viniste a buscar, toda la verdad de la salida de Iván Pichud. Y yo lo quiero felicitar a Iván, porque él entendió que no le daba para seguir. Porque él entendió que quedarse era plena comodidad, era seguir cobrando un sueldo prácticamente sin hacer el laburo más importante de un futbolista que es dentro de la cancha. Por supuesto que se entrenaba, por supuesto que daba todo lo mejor, por supuesto que ama y amará la camiseta, porque su vínculo con el club quedará entrelazado para siempre. De hecho, es uno de los ocho jugadores con más partidos en la historia de Racing. Por eso, mis respetos, yo había pedido que si su presencia era solo testimonial, que si no iba a jugar un solo minuto, no tenía sentido que se quede en este rol. Sí puede estar cumpliendo alguna otra labor. Lo que pasa es que Pichud, y es respetable también gente, Pichud quiere seguir jugando a la pelota. Pichud seguramente siga jugando a la pelota en la primera división del fútbol argentino. Probablemente Sarmiento pueda ser su destino, su próximo destino. Pero esto quedará en la anécdota. Lo cierto es que Pichud entendió que no le daba más, o que no le daba para más en Racing. Que se había terminado su ciclo. Que Gustavo Costas prácticamente no le iba a dar un solo minuto, a pesar de tener una estima por el técnico de Racing, a pesar de reconocerle a Costas, digo desde el lado de Pichud, que siempre le fue de frente, Iván sabía que quedarse, que se entienda, era quedar a chorearse la guita. Y obviamente que pongo las comillas, porque no le está robando a nadie, porque está cumpliendo justamente con su objetivo y responsabilidad como futbolista, que es entrenarse y esperar una oportunidad, pero no iba a jugar más. Y lo que me duele en el alma es que el último partido, sea aquel con Belgrano del 4-1 a 4-4, pero justamente en ese partido, y no es el único responsable, ni mucho menos, vimos que a Iván ya no le daba para defender la camiseta de Racing, a pesar del esfuerzo, del sacrificio, del respeto por los colores. Iván, no sé si te va a llegar este video, pero yo te quiero agradecer por el respeto que le tuviste a esos colores, a mis colores, a los colores de todos los que están observando este video. Es un gracias enorme, Pichud. Es un gracias enorme. Y también gracias por irte ahora. Yo creo que ya no daba para más. Yendo puntualmente a las negociaciones, Iván se quería quedar por un año o un año y medio más. La dirigencia estaba dispuesta a renovarle únicamente por seis meses para que se termine retirando con la camiseta de Racing en diciembre, cosa que no va a pasar. Pichud se va a retirar en otra institución. Sí es cierto que probablemente tenga algún homenaje. No estoy hablando de partido homenaje porque esto no está para nada confirmado. Pero sí que Iván tenga una despedida a la altura de lo que han sido sus 14 años en el club. Digo casi de manera ininterrumpida porque durante seis meses se fue al Gelas Verona. Menos mal que volvió para ser campeón con Coca y para ser campeón con Coudetti, para ser campeón con Gago. Y son cinco títulos. Y en la era profesional, para aquellos que quieran excindirla de la cuestión del amateurismo, para mí la historia siempre se cuenta completa. Pero en la historia del fútbol profesional, Pichud está en el top de los que más títulos han ganado con la camiseta de Racing. Por eso, ¿cómo no lo voy a aplaudir? ¿Cómo no lo voy a respetar? No, Vasco, pero en los comentarios los quiero leer a todos. Pero pará, Vasco. Pichud era un desastre. Pichud no sabía correr la cancha. Pichud en 14 años no aprendió a ser un lateral. Esas serán consideraciones futbolísticas. Yo no creo ni que haya sido Cafú, ni que haya sido la reencarnación de Oscar Martín, aquel lateral campeón del mundo con Racing, ni tampoco creo que haya sido el mugre Corbalán, aunque jugaba de tres Corbalán. ¿Se entiende? No quiero que haya sido un perro para nada. Un tipo cumplidor, un tipo que tiraba para adelante, un tipo del que todos sus compañeros tienen lindas palabras para decir, que siempre trató de dar lo mejor, que se ha comido garrones tremendos, porque en 14 años tuviste buenas y tuviste malas, lo han puteado, lo han silbado, pero siempre con mucho respeto por la camiseta. Por eso se termina una era. Es el fin de la era Pichud en Racing. Y yo creo, humildemente, que esto era lo mejor. Que era tiempo de que Iván se fuera de Racing. Me hubiese encantado que se fuera aplaudido por 45 o 50 mil almas en el cilindro. Pero es verdad que ya prácticamente no tenía lugar. Imaginate, por ahí en el partido con Deportivo Riestra, ese que ganamos en el ahora, bueno, cuando terminaba el partido, haberlo aplaudido. Pasa que Pichud esos días previos no se había podido entrenar por fiebre. Bueno, todo un lío. Pero habrá seguramente lugar para una conferencia de prensa, para un homenaje, para algo muy sentido. Por gran parte de los Inchia Racing, otros no lo podrán ni ver. Otros dirán, no, pero este hace un montón que no juega, era un desastre. Bueno, para gustos están los colores. Yo dejé sentada mi opinión y dejé sentada esta postura. Y les conté toda la verdad de la salida de Iván Pichud. Se va porque siente que era momento de decir adiós, a pesar del tire y afloje con la dirigencia, por ver por cuánto renovaba, cosa que no va a ocurrir. Amigos, amigas, mañana los espero a las 12 de la noche o a las 00.00 en Vasco para Todos voy a estar con la reacción en vivo tras Chile-Argentina. Así que nos vemos mañana en Vasco para Todos. Insisto, desde las 23.45 apenas termine Argentina-Chile con un tremendo análisis en vivo. Y nosotros aquí en Vasco de la Gente nos reencontramos el día miércoles con información obviamente bien fresquita como siempre del mercado de pases y de todo lo que ocurre en la Academia del Fútbol Nacional. Gracias, los amo.